Hola amores, bienvenidos al canal, yo estoy Laura y esto es Dreamlight Valley Bien mis amores, pues vamos a ir a buscar a Mulan y vamos a hacer su última, última, última misión Disculpadme si estoy un poco torpejilla, pero es que al final he conseguido cogerme el juego para PC Todavía no tengo el mando para jugar, estoy con el teclado y el ratón y soy super noob en esto Así que si me veis un poquito torpecilla es por eso, vale, bueno voy a buscar a Mulan Mirad, aquí tenemos a Mulan, vamos a hablar Oye Laurita, ¿te gustaría participar junto a mi y otros vecinos en una divertida competición? Venga, genial, mantengo mi rutina diaria y se me han unido otros vecinos Hasta hemos empezado a entrenar juntos, esta mañana estábamos hablando de como el trabajo de equipo es crucial para el éxito Madre Gotel no soy yo y se rió de nosotros, bueno es que Madre Gotel Dijo que la única persona en la que puedes confiar de verdad para tu éxito eres tú mismo Le pega decir eso, Mulan La desafié a un concurso, mi equipo contra el suyo, en una competición de estilo captura de bandera ¿Te gustaría estar en mi equipo? Hombre, por supuesto, claro, me encanta el trabajo en equipo Genial Deberías decirle a Madre Gotel que participas con nosotros, no quiero que se sorprenda Voy a mi mesa táctica a preparar un plan, nos vemos pronto Es genial tener amigos con los que poder contar Vale, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A ver, déjame mirar misiones La voy a anclar, ¿cómo se anclan aquí las misiones? Ahora no sé, aquí, vale Ok Vale, nos dice, habla con Madre Gotel Pues voy a buscar a Madre Gotel que no sé dónde narices estará Vale, estaba por aquí, está en su casa Está en su casa Ah, no, está aquí, está aquí Podrías ayudarme, está en su casa Ey, Madre Gotel, vamos a hablar, vamos a hablar aquí Hola Laurita, ¿qué puedo hacer por ti? Me he unido al equipo de Mulan para tu competición de captura de bandera ¡Viva el trabajo en equipo! Oh, qué adorable eres Pero Mulan es una estratega muy capaz de lo que se propone Ahí te doy la razón Reclutarte a ti Mi única competencia aquí Bueno Eso no me lo esperaba Da igual La derrotaré igualmente Los demás solo hacen que vaya más despacio Que gane el mejor equipo Oh, lo haré Sé que esa boba El hada madrina Actúa como árbitro del concurso Me está preparando para que le lleve sus mini banderas para la competición Ya que te has apuntado a última hora ¿No crees que deberías ser tú quien haga las banderas y se las lleve? Debería de ser muy sencillo Incluso para ti Es broma, tesoro Hasta luego Vale, qué tenemos que hacer Fabrica las mini banderas Vale, pues mira Justo tengo aquí el puestecito de este A ver si se usa No Vale, es fácil Es con la E A ver Se supone que estarán en muebles ¿No? ¿Dónde? Ah, aquí En objetos prácticos Vale, pues Una, ¿no? ¿Cuántas hay que hacer? No, me voy a hacer esta A ver si me lo cuenta A ver si me lo cuenta Vale, llevan las mini banderas Al hada madrina A ver dónde narices está ahora Al hada madrina Hasta aquí Vale A ver Están todos cerquitas Menos mal Porque si no Yo entre que estoy ahora novata Si encima No las encuentro Me puedo morir Vamos A ver Voy a poner a la madrina Está por aquí ¿Dónde estás? A la madrina ¿Dónde me has metido? Ah, mirad Está allí en el jardincillo suyo Este Que le hice A ver Vamos a hablar Toma Ada Te traigo las mini banderitas Hola Cari Ah Las mini banderas Para el partido Maravilloso La competición Está a la vuelta De la esquina Tesoro Me alegre tanto Cuando Mulan Me pidió Que fuese El árbitro Estoy impaciente Por ver A tu equipo Competir Sois todos Unos amigos Encantadores Haremos todo Lo mejor Que podamos Entonces Victoria O derrota Saldréis victoriosos Ahora Escondamos Las mini banderas Un golpe De mi varita Mágica Y la diversión Comienza Bibi 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 Biu Toma Ahora deberías Volver A ver a Mulan Querida Te diría Que a ver Que empiecen Los juegos O siempre quise Decir esto Vale Vuelve Con Mulan Para empezar El juego De captura De bandera Vale Donde tengo a Mulan A ver Mulan Esta aquí Pues venga No Tu no Este Vale A ver Donde estas Mulan A ver si me sale La chippitar Le he puesto La chippitar No Donde narices Está El océano Es mi amigo No se las he puesto No No se las he puesto Vale Le decía yo Digo No me sale A ver Vamos por aquí Estoy un poco torpe De verdad O sea Es que no se jugar Con el ratón Y el teclado Pero bueno Se hace lo que se puede Laurita Estamos listos Para empezar Tenemos que encontrar Cuatro mini banderas Utilizando las pistas Que el Hava Madrina Nos ha dado Dijo que Utilizásemos Todas las herramientas A nuestra disposición Para encontrar Las banderas Deberíamos Buscar por todas Partes Incluso En el agua O bajo tierra He decidido Aplicar Una estrategia De divide Y ven Serás Y tu serás Mi mano derecha Ayuda al resto Del equipo Nala Maui Vas El día Con sus pistas Cuando tengas Las tres Ven a verme Y nos Reagruparemos Reagruparemos Venga Vamos Bueno Certe Vale Tenemos que ir Recusándole a todos Los del equipo Nala Maui A ver Vamos a buscarlos ¿Dónde están? Tío A ver Nala Maui Mira Bus Lo tenemos aquí Vale Maui está por aquí Pero el primero Era Nala ¿No? ¿Dónde está Nala? Pues venga Vamos a por Nala Primero Qué rápido carga Empecé Tío O sea Qué maravilla Por favor Qué puñetera maravilla Cuando tenga mi mandito Ya Ni os cuento A ver Vamos a ver Dónde está Nalita Me apuntaba Que estaba por aquí Vamos a ir por aquí Que estaba por aquí ¿No? ¿Dónde estás Nalita? Aquí está Vale Vamos a hablar con ella Hola Hola A ver Laurita Me alegro de que estés aquí Iba a investigar mi pista A que huele Como a sal Pescado y arena O sea De la playa Podrías mirar En algún sitio Que tenga los tres Y ya que Puede que sea En el agua Lleva tu caña De pescar Encontraré la bandera Nala No te preocupes Vale O sea Tenemos que ir a la playa Vamos a la playita ¡Epa! A ti Venga Vamos Vale Tenemos que pescar Yo supongo Que nos saldrá Algún nodito O algo A ver Voy a buscar Por aquí Algún nodito O algo Que Que sea brillante ¿No? O ya directamente En estos Normalmente Cuando son de De misión Los nodos Salen brillantitos Pero no estoy Estoy viendo Estoy viendo Todos blancos Y esta azul No sé A ver Dejadme mirar Bien por todos Bien por todos lados Vamos Solo veo azules Blancos Adiós Verás tú Ahora Vale Aquí Pico ¿Y cómo se le da esto? ¿Con qué? Ah vale Aquí Ah ok Ya os he dicho Ya os he dicho Que soy muy novata Acostumbrada Y no sé Cómo me va a salir A ver Vale Vamos a ver Si nos sale aquí O qué Vale Pues nada Nada No es ahí O sea Hay que pescar Pero no sé Donde narices Pescar Lo que nos pide ¿Por qué no puedo pasar? Si yo podía pasar Por aquí Tranquilamente ¿Qué le pasa a esto? No me deja A ver Ven por aquí Vale a ver Vamos a ver Porque se supone Que es aquí en la playa Y hay que pescar Pero ya os digo Que yo No he visto Ninguno que sea brillantito Que lo normal Es que brille Esta se nos va A atravesar Un poco Verás A ver A ver si aquí sale algo Me va a esperar A cagar el verde Porque es que Si no la lioparda ¿Dónde está? De verdad O sea A ver Voy a ver las misiones Vale No nos dice nada Simplemente Ahora aquí Este Encuentra esto Pescando En Algún lugar Que huele A sal Pescado Y arena Bandera De nada O sea Voy a anclar Porque esta es la que estamos haciendo Perdón Es que estoy acostumbrada A antes A ver De momento No la encuentro Pero es que Se supone que tendrá que ser En un nodo ¿No? Mulán Espero que mi tiempo aquí Me parece a mi Que estoy leando parda A ver Voy a buscar por allí A ver si es los azules Pero Es que no entiendo nada Porque no veo ninguna Que sea de brillante Es como vivir en un sueño Ay mi hola Hola bonito A ver Vamos a ver si aquí A ver si es en la azul Que no entiendo nada Vale Nada Son pescados Nada Joder Esto es todo Este ha sido Nada Tampoco Pero bueno Jajaja ¿Dónde narices están Las bandeas? Porque yo supongo Que hay que pescar así Donde hay A ver Todo puede ser Todo puede ser Que el brilli brilli Este debajo de algo De lo que yo tenga Por aquí puesto Y la estemos liando Parda A ver A ver si me deja pescar ahí Ahí Que no veo No, no me deja A ver Voy a mirar aquí Ahí Voy a intentar en las blancas Pero no entiendo nada Nada Tampoco No sé Donde 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 se pescará A ver Aquí donde No hago Y a veces también hay Para pescar A lo mejor Está ahí debajo Y yo estoy aquí No la encuentro Vale Vale, a ver Allí hay otra Os digo Aunque me esté costando No, no Espera Sácala Sácala Aunque me esté costando Vejkari Eso para hacerme aquí A las cosas Os digo Que Mola De verdad Apachito No te pongas en medio Que no lo cogemos Verás tú Madre mía Es que yo digo A ver Normalmente las misiones Nos salen con algo Ya la tenemos Aquí ha saltado algo Ya la tenemos ¿En serio? ¿Qué coméis por aquí? Cuando no estoy yo Ahora deberíamos Llévaselo a Nala Pues venga Vamos a buscar a Nala A ver Nala Estás aquí Espera por ella Venga Vamos Tintala Que no Que tengo que comer Tengo que pintar ahora Hernalita ¿Por dónde paras? Ah, por aquí ¿No? Aquí Mírala ¿Puedo hablar contigo? Sí, vamos a hablar Toma Ya he encontrado tu bandera Nala Aquí equipo total Equipo total ¿Qué tal? La encontraste Genial Esta mini bandera Va a poner A nuestro orgullo Por delante De Madre Gotel Seguro Dije orgullo Quería decir equipo Bien hecho Laurita Vale Pues ya tenemos La de Nala Ahora vamos a ver Vamos a ver Tenemos que ir también A por Maui Y bus A ver Maui está por aquí Mirad Aquí lo tenemos Pues venga Vamos Maui ¿Dónde paras? Detrás A ver ¿Dónde estás? Aquí Aquí ¿Quieres hablar conmigo? Y lo sabes muy bien Laurita Como me alegro de verte Encontré Una mini bandera Escondida En un peñasco ¿Cómo hizo la hada madrina Para levantar esta cosa? ¿Tienes la bandera? ¿Cuál es el problema? El problema es Que está encerrada En algún tipo de hielo mágico Intenté ponerla Sobre un fuego Y no pasó nada Nuestra pista También incluye Algunos dibujos Así que A lo mejor Tenemos que reunir Los objetos De las imágenes Aunque no sé Si eso Nos ayudará A derretir el hielo Dame la pista Reuniré Los objetos Del dibujo E intentaré Unirlos Uy 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 Esta es más chunga ¿Eh? Vale A ver Esta es más chunga Y que nos dice A ver Nos dice Encuentra la manera De cambiar La mini bandera Con los ingredientes Que has reunido Ah O sea Que me ha dado ingredientes Que me ha dado Me ha dado esto No estoy entendiendo Nada A ver A ver Dice Esto llega Con una extraña receta Ah vale Lo podemos usar A ver Una extraña receta A ver Me voy a ir a casa Un momento A cocinar Porque yo creo Que habrá que cocinar ¿No? Creo que sí A ver un momento Por parol Vamos a comer O algo Porque estoy Famélica Vale Voy a ir a casa A ver Que hay que cocinar Es que no entiendo Nada Porque una receta No nos ha dado Pues estoy mareando Un poco ¿Verdad? Es que no nos ha dado Ninguna receta No entiendo nada Pero bueno A ver Vamos a ver Porque receta Ah Esto hay que cocinarlo A ver Dejarme mirar En misiones Sí Vale No, no No te deja cocinarlo No te deja No te deja cocinarlo Entonces ¿Qué narices Hay que hacer aquí? ¿Qué? A ver Encuentra la manera De combinar La Mini bandera Con los ingredientes Que has reunido A ver No entiendo Nada De nada O sea Yo me he venido aquí Que te dice Que es una receta A ver Voy a ver La receta Ah Ostras Claro Vale 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 Pues cocinamos ¿No? Vamos a cocinar A ver Pues eso era Madre mía No entiendo No entiendo nada De aquí De verdad Os lo digo En serio No lo entiendo Vale ¿Qué nos dice ahora La misión? Es que se me ha quedado Anclada la otra A ver Llévalo esta a Maui Pues ahora Venga Vamos a llevarle Esta a Maui Venga En verdad Era súper fácil Pero es que O sea Me he quedado Toda rayada Digo Pero Es lo que tengo que hacer Por favor Ya sabéis Que está en recetas Tenéis que ir a recetas Que si no 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 vais a saber Os va a pasar como a mí Que yo ponía el hielo ahí Y la bandera Eh colega Échame una mano Toma Maui Oh Buenas Ey Derretiste el hielo Vamos a ganar Sí Venga equipo Vale Y nos falta hablar Con Buzz Lo tengo aquí Buzz No te vayas muy lejos Chiquitín Ahí quita 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 Buzz No te vayas muy lejos Pero es que Me da rabia Porque las chispidas Mira aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Las chispidas me desaparecen No te vayas No te vayas Vamos a hablar Me alegro de que estés aquí Laurita Tú y yo Tenemos mucho trabajo Que hacer Mi pista fue Enterrada Frente a mi autocaravana Es un dibujo Con un sol Y unos árboles Y algo más ¿Qué te parece? El dibujo es la ubicación de tu bandera Por supuesto Vamos a echar un vistazo Árboles Esos son huesos de animales Y también hay un sol grande En el paisaje Un lugar soleado Con árboles y huesos Iré a echar un vistazo Excelente Recuerda Tuve que desenterrar Nuestra pista Así que a lo mejor Tendrás que desenterrar La bandera Lleva tu pala Vale 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 Entonces vamos a ir Con la pala Y esta es la meseta Está claro A ver Vamos para allá Está claro que es en la meseta Porque Sol Y esas cosas Nada Que pasa Ahora A ver Yo supongo Que habrá que buscar Algo que no brille Con una bandera Como ha pasado A la hora de pegar Ahora Donde narices estará Pues eso ya Pues hay que descubrirlo A ver Vamos a ver Por aquí no la veo Pero seguramente Este por detrás Es que yo claro Tengo esto todo editado Decorado Y a lo mejor Se me ha metido Dejarme mirar por aquí A ver Por aquí no está Hay que mirar bien Los riconcitos Porque claro Si lo tenéis Todo Como yo Que ya lo tengáis Con cositas Decorado Pues siempre cuestan Más estas misiones Claro A ver Vamos a ver Por aquí Por ahí no había nada No Donde estará La banderita Banderita Ay La estoy viendo Pero no sé si voy a poder Ah si si puedo Si puedo Si puedo Vale Vamos a cogerla Vale A coger Oles Ha sido muy fácil También En verdad Han sido las tres fáciles Pero Pues eso La de la cocina Ha sido un poco chunguilla Vale A ver Vamos Vamos con Buzz 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 No te me vayas No te me vayas No te me vayas Chico Quédate aquí A ver Toma La banderita Saludos Un trabajo estelar Un trabajo estelar Laurita Una vez más Has demostrado ser un miembro Crítico de los guardianes espaciales De Dreamlight Ballet Nuestra misión Aquí está completada Me pregunto Que hace el resto De nuestro equipo Pues no lo sé A ver Que nos dice ahora Vuelve con Mulan A ver Mulan 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 Estás aquí Estás aquí Estás aquí Ahora no Te he equivocado De voz A ver Donde está Mulan Donde está A mi las chiripitas estas A veces me lían más De lo que me ayudan A ver Ven aquí Enhorabuena Laurita Ayudaste a nuestro equipo A salir adelante Y también encontré Mi bandera En lo más alto Del árbol Más alto del valle Venga Vamos a la cueva mística En la playa deslumbrante El ala madrina Nos está esperando allí Bien A madre del hotel Con dos de sus banderas Y de eso hace Ya un rato Pues venga vamos Corre 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 Vamos Vamos a la playa A la cueva mística A la cueva mística Sabes cuál es No La de Ursula No La otra A ver si la encontramos Donde está Donde estás A ver Está por aquí Ehm Donde está Pues en esta No Me fastidia O hay que entrar Dentro Hay que entrar Dentro Pues venga Vamos para adentro A ver Aquí están Aquí están Oh Aquí estamos Todo el equipo Habla con Mulan Y donde está Y donde está la madrina El hielo El hielo De la cueva mística Pero que hielo Si aquí no hay hielo Yo no estoy viendo hielo Ninguno Me está estangando Estamos aquí todos Aquí no hay hielo Ninguno A ver De verdad Dale Las minis banderas Si si Voy 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 A ver Ahí Toma Nada Pero bueno Pero mira Que competición Más maravillosa Y el equipo De Mulan Ha ganado Todos trabajamos Juntos Como equipo Fue genial Y como equipo Seréis recompensados Enhorabuena a todos A ver Que nos das Oh Que guapo Oh cielos Madre Gotel No parece muy contenta Hasta muy pronto Bipi Bipi Normal Estás Estás cabreada Jajajaja Estás cabreadilla Ok Que te ha pasado Jajajaja Hemos ganado Un poquito Ahora dice Ah escucha Buf Aunque hiciste trampa Ah vale Que hicimos trampa Dice Uy que no lo he leído Perdonarme Trampa Que quieres decir Con eso Necesitabas un equipo O solo a Laurita Para asegurarte La victoria Laurita es Una líder Genial Pero todo el equipo Participó En Post de la victoria Esa es la ventaja De trabajar juntos Tienes las fuerzas De todos Si tú lo dices Jajajaja Vale que no había terminado Y aquí cantando victoria Jajajaja A ver vamos a hablar con Mulan Ganamos Laurita Formamos un gran equipo Espero que Madre Goten No se sienta muy ofendida Con nuestra victoria Se le pasará Tú tranquila Probablemente tengas razón Algunas personas Que se ofenden Al principio Perdonan Rápido Luego Pero ahora Vamos a celebrarlo Estoy muy orgullosa De todos nosotros Ojalá hubiese una forma Para guardar Un recuerdo De este momento No te muevas Tengo la idea Perfecta Hablamos pronto Sí, sí Vamos a echar una foto A ver Vamos a echar una foto A ver si yo me Apa que el asunto A ver Poneros todos juntos Mulan no se te ve Venga Poneros todos juntos A ver Cómo se ha quitado La interfaz de aquí La H Vale A ver Esperad un momento Cómo se hacía la foto aquí Hacer foto con la E Jajajaja Ay, pero Leñe A ver Esperad Que no me salía No me salen todos Yo he hecho la foto Pero no me salen todos A ver Mulan Es que estás muy atrás Yo creo que salgas Ahí Vale Hace la foto Vale Pues ya está Vamos a hablar ahora Con Mulan de nuevo Laurita Quiero darte las gracias Por ayudarme con el juego Pero también por ser alguien Con quien siempre puedo contar Cuando Mucho y yo Fuimos en misión Para encontrar Una solución al olvido No sabía que pasaría Vale Al final Salvaste el valle Nos ayudaste a volver Y lo hiciste todavía Más divertido Eres una amiga de verdad Y espero que sepas Que siempre puedes contar conmigo Para ayudar cuando lo necesites Toma Y recuerda que siempre Estaré a tu lado A ver A ver Ay El traje Es preciosísimo Es una fantasía Una fantasía 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 Bueno mis amores Pues hasta aquí El capítulo de hoy Con la última misión De Mulan Ya mismo empezamos Con mucho Tengo muchas ganas Perdonad mi torpecilla De hoy Con el PC Pero es la primera vez Que jugaba con Disney En PC Me ha encantado Me ha encantado La verdad Lo aconsejo mucho Si podéis Si tenéis la oportunidad Porque además Tenemos muchas cositas Mejoras En PC Ya sabéis Que podemos subir Los límites de objetos Y eso Y lo aconsejo bastante Pero bueno Nos centramos en lo que hemos hecho Que hemos hecho La última misión con Mulan Me ha encantado Ha sido muy divertida Lo único que nos hemos quedado Ahí atascadillos Con lo de la cocina Que no lo entendía La verdad Es un poco enredoso Pero está guay Está guay Pues nada Mis amores Lo que os digo siempre Si queréis apoyar al canal Suscribiros Si aún no lo estáis Dar un fuerte like Al vídeo Si os ha gustado Que todo eso Me ayuda muchísimo Para crecer en el canal Y poder seguir creando Contenido como este Y si queréis Compartir Os lo agradezco Mil Pues nada amores Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao